Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz, hi everybody, Daniel Spatz Interviews desde California. Estamos hoy con un entrevistado de lujo, Hernán Gumi, ex jugador profesional, actual entrenador en Argentina. Alcanzó el puesto 39 del mundo, Hernán, en el año 1996, acá no me quiero olvidar, 19 de agosto. Ahí entraste, Hernán, te voy a recibir, te mando un campeón. Así arrancamos unos minutos antes y vamos a pasarla genial. A ver, ¿qué tal está con las redes? ¡Qué crack, por Dios! Yo me pongo de pie. ¿Qué tal, Dani? Hola, fenómeno, qué lindo. ¿Es tu primer live? Es mi primer live en Instagram, correcto. O sea, yo tengo ese honor. Sí, sí. Me conocés desde hace 35 años, por lo menos. Mirá, Temperley, vos eras muy chico y estabas ahí, íbamos de Tandil, con la Escuela de Pérez Rondán. Sí. Y bueno, después se instaló ahí un grupo muy grande, Hernán, pero vamos a hablar de eso. Hola de México, ya te saludas. Esto va a ser genial, Hernán, muchas gracias. Y contame, sé que tus hijitos me contaste que no están bien. Están con fiebre, hay un virus dando vuelta en el colegio y bueno, en fin, tengo tres hijos de edades muy parejas, 12, 13 y 14. Y arrancaron dos, contagiaron al tercero y ahí estamos. Haciendo un poquito de hospital en casa, pero por suerte está todo bien. ¿Y vos y tu señora bien? Bien, bien, nosotros estamos bien. Bueno, siempre... ¿Tenés la colita atrás o ya? Sí, todavía. Ah, bueno. Yo mejor no te muestro porque ya tengo lo del sacerdote acá, lo del Frank. No, acá todavía hay mucho, ¿50 todavía o bien? Mandame, mandame un poquito. Bueno, Hernancito, mirá, quiero arrancar con... ¿Cuánto disfrutás entrenando como entrenador? Mirá... ¿Y qué disfrutás más? Mirá, hoy la verdad que disfruto muchísimo como entrenador. Pasé por todas las etapas, te diría. Cuando me retiro y empecé como entrenador, empecé con un grupo de chicos, chicos, de ranking medio. Estaban entre el 300 y el 400. Ya después empecé a entrenar jugadores de mejor ranking, donde lo hice muchísimos años, hasta el 2015. Estuve en ATP, en WTA, también. Y a partir de 2016 me dediqué a formación. Llevo seis años en la parte formativa. También trabajamos con profesionales, ¿no? Hoy nuestra academia cuenta con Horacio Ceballos como el mejor jugador. Y después tenemos varios jugadores de nivel challenger, de ranking 240, 250. Y también jugadores de nivel de futuros. Después tenemos un grupo grande de chicos formativos. Hoy, de todas las áreas, te diría que lo que más me gusta, enseñarle a chicos entre 11 y 14 años. 15 años. Lo estoy disfrutando mucho. Siempre es lindo enseñar, punto. Quizás es el ad porque estoy descubriendo... Nada, es el comienzo de empezar a prestar atención, de empezar a mejorar. Y ves las mejorías grandes cuando haces pequeños ajustes técnicos o mecánicos. Pero, a ver, vos lo sabés bien. Al que le gusta esto y le gusta enseñar, le enseña a todos. Yo trato de buscar la mejoría en cualquiera y a cualquier edad. Bueno, pero lo tuyo es muy interesante porque vos empezaste al revés. Fuiste profesional. ¿Por qué te digo esto? Hay entrenadores que hemos empezado de abajo y después pudimos a lo mejor acceder al tour. Pero vos empezaste como... Es interesantísimo. Como jugador profesional, después fuiste entrenador de grandes figuras. Y ahora te veo con niños. Con niños, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le aportó cada etapa a la siguiente en tu vida? Uy, qué buena pregunta. Saliendo de jugador, te diría que uno no se recibe de entrenador. Eso te lo puedo garantizar. Tuve que aprender muchísimo. Tuve la suerte de buscar mis mentores. Hablé mucho con Tony Roach. Con dos o tres coaches españoles. Con Jorge Perlas. Con Dudu Duarte. Y con mi ex entrenador, con el Kolo Gattiger. Tuve la suerte de que me aportaron mucho. No te garantiza el haber jugado bien. Ser un buen entrenador. Sí, quizás la ventaja que tenía, que tenía el circuito muy presente. Entonces conocía a todos los jugadores. Porque hacía por ahí ocho meses atrás, yo estaba en el circuito. Y por ejemplo, cuando empecé con Guillermo Cañas, tenía muy presente el circuito. Yo empecé con Guillermo ocho meses después de retirarme. Pero después fue un gran aprendizaje. Que duró hasta el 2015, como te dije. Y cuando me pasé, ya a formar una academia con mi socio y amigo Alejandro Lombardo. Que estamos ya hace seis años en el Abierto. Que lo invité, lo invité para una nota también. Ya va a venir. Está ocupado. En este momento está en París-Bercy, tratando de ver si entran al máster. Horacio y Marcel. Y seguimos trabajando con profesionales. Pero empecé a descubrir la parte formativa. Donde los procesos son más largos. Donde los cambios se efectúan de a poco. Y yo creo que me aportó... Yo soy un hombre de mucha paciencia por lo general. Pero me aportó mayor aprendizaje todavía. En el circuito profesional quizás hoy es tan demandante por los jugadores que todos buscan resultados. Entonces estás bajo una presión constante. Tanto el entrenador como el jugador. Es como que tenés que funcionar bien. Porque si no, la relación se termina. Mira, en lo formativo el proceso es mucho más largo. Entre niños de 12 a 18. Donde los vas formando. Donde vas viendo los periodos, los procesos. Cuando empiezan a jugar un nivel de torneos. Y empiezan a subir el nivel de torneos. Donde empiezan a hacer sus primeras giras. Es todo un poquito más pensado a largo plazo. Creo que hoy, con la edad que tengo, me agarro en un buen momento. En un buen momento donde estoy más tranquilo, con la familia. Y disfruto a pleno. Porque, a ver, si algún día podés venir a nuestra academia. Ojalá puedas. Que sé que me has dicho que si pasás por Buenos Aires vas a venir. Espero que me invites. Me vas a ver en cancha todo el día. Porque tanto Ale como yo, lo que nos gusta es estar en cancha. Y creo que tiene muy buenas cosas. Muy buenas cosas. Hay que estar allornado con el profesionalismo. Porque cuando vos ya tenés jugadores que están compitiendo a nivel challenger. Tenés que estar allornado. Así que es como una buena mezcla. Nosotros tenemos, por ejemplo, un primer grupo de profesionales. Y saltamos a un segundo grupo de entrenamiento que es formativo. Entonces, en una media mañana, pasamos por todos los niveles. Tenés que cambiar de chip todo el tiempo. Sí, sí, sí. Cien por cien. Cien por cien de clic. La comunicación, la forma. La forma de explicar. Con los niños, bueno, vos bien lo sabés. Es muchas veces visual. Que se le muestre. No solo que se le enseñe. Sino que uno le muestre. La verdad que, personalmente, estoy fascinado. Y lo que hemos armado ahí en el abierto, la verdad que es algo muy lindo. Ahí te manda saludos. Nos manda Gustavo Carbonari desde Suiza. Uy, Carbo. Qué bien que jugaba. Debe seguir bien. Cuántos jugadores, ¿no? Cuántos jugadores argentina. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Te costó el retiro, Hernán? Fue un proceso. Fue un proceso. ¿Por qué te retiraste? Me retiré casi con 30 años. Y lo empecé a pensar en marzo. Y me retiré en septiembre. Del año 2000. Así que fue un proceso. No fue de un día para el otro. Sentía que estaba grande ya. En esa época, en la década de los 90, había muchos chicos muy jóvenes. Muy jóvenes y muy buenos. Estamos hablando, bueno. Puedo nombrar 20. Ferreros, Ríos, Lapenti, Correcha, Costa, Moya. Eran todos muy chiquitos. Y todavía yo tenía Sampra, Sagasito, Martín, Michael Chan, Courier. O sea, fue en el medio. Tío, calculá que yo creo que cuando me retiré estaba entre los 10 o 15 más viejos de los top 100. Y hoy, casi 30 años hoy, es una edad a pleno. Un pibe. Un pibe, exactamente. ¿Qué es lo que más disfrutabas y algo que no disfrutabas del tour? Si es que había algo que no disfrutabas. No. La verdad que disfrutaba todo el tour en general. En el último año y medio se me hizo difícil quizás viajar. El viaje. El viaje era cansador. Ir al aeropuerto, esperar el avión, subirme al avión. Llegar al hotel. El traslado. Pero creo que tuve la suerte de disfrutarlo. Yo empecé muy tarde a jugar al tenis. Empecé con 12 años. Y con 21 años ya estaba metido. Perdón, ¿y qué hacías antes de los 12? Fútbol, otro deporte. Fútbol, paleta en la calle. Mirá. ¿Viste las calles de asfalto que estaban con la línea hebrea? Sí. Se dividía como cuatro cuadrados de mini tenis. Claro. Exacto. Y jugaba paletas. ¿Pero con qué jugabas? ¿Con una paleta? Con una paleta. Una paleta. ¿Y la pelota de tenis? La pelota de tenis. Y bueno, creo que no me arrepiento de nada. Le debo mucho a este deporte. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente. De aprender tres idiomas más. Francés, italiano y portugués. Hablarlo fluidamente. Sumado al inglés. Y al español. He conocido mucha gente. Muchas amistades. Y hoy la verdad que eso te devuelve. Porque hoy que estoy como formador. Hago muchas cosas con esa gente que ha jugado conmigo. O he conocido cuando jugaba. ¿Y te costó aprender? O ya como tenías ese feeling de la paleta. Agarraste la mano rápido. Mirá, yo creo que en el tenis encontré algo muy bueno. Algo muy bueno. Estaba solo. Me encantaba. Me encantaba. Yo me la pasaba o en la cancha. O cuando no teníamos cancha en el Club Temperley. En el frontón. Perdón. ¿Tus papás podían pagarte clases de tenis? Sí. Sí. En esa época sí. Yo iba a lo que sería el pre-entrenamiento. Empecé ahí. Por la edad. Y mi papá fue el que me llevó a jugar. Pero creo que fui desarrollando de a poco. El interés. Bueno. Vos. Horacio Alderete. El Colo Lara. Guillermo Carcela. Vos. Fueron quizás los. Los primeros que me vieron ahí. Con esa edad. Yo tenía 13, 14 ya. Y tuve la suerte de poder entrenar con ustedes ahí. Hasta que después me fui para Capital Federal. A entrenar a lo de Pancho Aranguren. Y yo creo que todo se fue dando. Era muy trabajador y muy persistente, digamos, en lo que hacía. Creo que esa fue una de mis grandes virtudes. No tenía quizás el talento técnico, tenístico. Pero bueno, tenía el talento del trabajo. Y cuándo fue la etapa, como se dice en los libros, hasta la gran decisión. La etapa de tomar la decisión de ser profesional. Recuerdo bastante bien cuando termino quinto año a la noche, porque yo en tercer año, termino el tercer año con 15 para 16, me ofrecen ir a entrenar doble turno a la Academia de Pancho Aranguren y Poppy Bernard. Y mi papá me dijo, bueno, pero vas a terminar el colegio. Entonces entrenaba doble turno y iba al colegio a la noche. Entonces cuando me recibo, en quinto año, ahí yo ya había jugado, me voy a jugar la gira Cosat. La que es Venezuela, Perú. Y bueno, tengo muy buenas actuaciones. Creo que, si no me equivoco, gané, creo que tres etapas y dos finales. Quedé número 4 o 5 del mundo en juniors. Y ahí mi padre me dijo, bueno, si no vas a estudiar universidad y querés intentar, yo te ayudo dos años. Y bueno, él fue mi padre, mi sponsor también. Y salió. Bueno, ¿tus padres viven, Hernán? Sí, mi papá falleció en el año 2009. 13 de abril de 2009, mi mamá vive. ¿Está bien? ¿Te saludó? Sí, por suerte bien. Bueno. Yendo al tour, después vamos a hablar de entrenamientos. ¿Qué rivales? Te quiero preguntar algo. Viste que los entrenadores, lo leemos en los libros, siempre crees en vos. Tenés que creer que le podés ganar a todos, que todo es posible. Siempre tenés fe. Pero hablame vos, como jugador. ¿Vos te tenías siempre fe antes de salir a la cancha con Agassi, Sampra? ¿Jugaste con todos esos monstruos? Correta, Ríos. ¿O es mentira? Eso es más que nada para que tengamos un poco de esperanza a los normales. No, mirá, a ver. Personalmente, esto es mi experiencia, que pueden no ser la de otros. Yo me basaba mucho en la forma del juego del rival. Por ejemplo, con Agassi no me gustaba jugar. Porque me cortaba los tiempos. No me dejaba jugar. Y de hecho, la vez que jugamos, me pegó una paliza en Australia, en la cancha central. Con jugadores que sacaban bien y se venían para adelante, me costaba mucho jugar. Por ahí, en una época, te puedo decir que era Yang Simedin, que estaba a 25, 30 del mundo. Y me costaba un montón. O sea, Luca Pozzi, que estaba a 70. Pero tenían un juego que se venían para adelante. Nunca los vi por el hecho de decir, bueno, Chang está a 3 del mundo, creo que no le puedo ganar. Nunca lo vi por el número. Pero lo vi por juego. De hecho, con Courier, las veces que he jugado, Chang, Uster, que eran todos top 10 en esa época, he ganado y he perdido. Pero yo lo veía como una cuestión de juego. A mí había un juego que me molestaba, que era que me corten los tiempos, que se me vengan para adelante. Yo jugaba muy detrás. Necesitaba tiempo. Usaba mi físico para ganar. Entonces, cuando un jugador se me venía para adelante, se me complicaba, que no me daba ritmo. Perfecto. Pero en cuanto a tu fe, este... No, la tenía. ¿Vos pensabas que podías? Sí, sí. Te repito. Por ahí el jugador estaba sin cuenta del mundo y tenía un juego que a mí me complicaba y sabía que iba a ser un partido durísimo. Ahora, por ahí enfrentaba a Chang o a Courier, que estaban dos, tres o cuatro. Y me tenía fe, porque el juego de ellos me sentía confiado como para poder derrotarlo. Es un lindo mensaje este, porque es lindo que los chicos escuchen eso, que se fijen más en cómo juega el rival que en el ranking que tiene, ¿verdad? Sí, yo, obviamente, te vas a dormir, sale el cuadro, ves, Agassi, primera ronda. O por decirte, bueno, Chang, primera ronda, estaba dos, tres. Bueno, obviamente, un sorteo duro. Pero yo lo pensaba por el lado táctico. Decir, no, pero para, Chang corre, mete. Bueno, que es lo que también a mí me gustaba. Entonces digo, bueno, a ver quién aguanta más. Bueno, hablando de aguantar a Alex Correcha, que yo te pasé el audio. Alex, contame y contale a la gente, porque esas son cosas nuestras, privadas, no lo publico. Uno de los partidos más largos de la historia de Roland Garros con Alex Correcha, que fue finalista ese año. Contame, a ver, que Alex dijo que no se veía. Ustedes jugaban tan atrás que se veía la pelota. Sí, 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 en el vestuario de Roland Garros, que tenías las televisiones, con las canchas. Y nosotros dos no estábamos. Más yo que él, pero no se nos veía en la televisión. La verdad que fue un partido muy duro. Me acuerdo, se jugó en dos días. No terminamos por luz. Fue 9-7 en el quinto. Creo que, no sé si yo perdía 5-2 o 5-1 en el cuarto. 2-1, lo gano 7-6 y después pierdo 9-7. La verdad que fue un partido maratónico. Puedo ver, como bien decía él en el audio que me mandaste, nos poníamos a revés cruzado y a ver quién lo tiraba más lejos al otro. Un cambio de revés paralelo era punto ganador. Fue un partido durísimo. Después había un cuadro bastante bueno para seguir adelante, que de hecho él terminó llegando a la final. Personalmente, creo que ese partido lo di todo. Él también. Ese día él fue superior. Y después, desde el punto de vista de haber jugado con un... Perdóname, Hernán. Porque es lindo. ¿En qué fue superior? Yo creo que él fue superior en los momentos importantes. Si bien no recuerdo ese partido. Yo, en estadios llenos, en ese tipo de ambientes, me gustaba, por ejemplo, jugar de abajo. Me encantaba. Joder de abajo me encantaba. Y me costaba quizás un poco más cerrar los partidos si los tenía cerca. Yo creo que él fue más constante en eso, en la parte de los puntos importantes y los momentos importantes. Que hubo varios durante todos los cinco sets. Nos fuimos emparejando y llevando un poco cada uno. Pero bueno, al final, los últimos dos o tres games, él fue superior. Hablame y perdón, Hernán. Los momentos importantes y los puntos importantes. ¿Qué diferencia hay? ¿O es lo mismo? Tienen cierta relación. O sea, vos te vas a sentar en un 4-3, por ejemplo, de un set. 4-3 abajo y vas a sacar. Vos ya entras en un momento importante del set. Que después, a su vez, están divididos en punto a punto. La famosa frase, punto a punto. Yo creo que uno primero tiene que reconocer cuándo el set ya entra en una etapa que se puede empezar a torcer para un jugador o para el otro. Y a partir de ahí, como muchos dicen, bueno, empezar a pensar qué voy a hacer cada punto. Hoy solemos ver muchos partidos de tenis en donde, si vos mirás a niveles parejos, a partir de un tres iguales, empiezas a ver como que el set se empieza a acelerar, acelerar, y de repente algunos puntos más largos, algunos gritos, algunas bolas más firmes, algunos puntos de efecto sorpresa, por ejemplo, saque y red, o algún drop de primera bola. pero creo que es importante. Si bien, viste, uno te puede decir, bueno, pero todos los games, sí, obvio, todos los games son importantes. Estamos hablando donde hoy particularmente, y esta es mi opinión, tenemos un tenis en donde un jugador 180 o 200 del mundo, prácticamente no se diferencia con un 600, en donde todos están parejos, pero la gran diferencia está qué hace uno y qué hace el otro en esos momentos. Vos los ves hoy físicamente, tenísticamente, y velocidad de bola, y son parejos. Pero lo que hace uno y lo que hace el otro en momentos o en puntos importantes es lo que marca la diferencia en el ranking. Y en los comienzos del partido, porque vos, Hernán, mencionaste el 3-3-4-3, ¿qué tan importante es empezar bien o no tiene tanta importancia? No, no, tiene todo importancia. Tiene todo importancia. Hoy, en mi época, estaban muy marcados sacadores, jugadores de rápida, metedores, luchadores, jugadores de polvo. Hoy saben hacer todo. Saben correr. Hoy tenés Esverev, Melvedev, jugadores de arriba de 1,93m, que saben correr, y que por ahí juegan tres metros atrás de la línea, pero tienen una precisión fantástica. Y tenés jugadores que saben sacar, que saben subir, que saben devolver, que físicamente están todos preparadísimos, pero preparadísimos para la competencia. En nuestra época se ganaba partidos por físico. Hoy no vemos ya muchos de esos, muchos de esos partidos. ¿Qué interesante? No, no, está fabuloso porque además te aclaro que no tiene nada que ver esta charla con la otra. La vi cinco veces porque dije, no te voy a preguntar lo mismo. Está bien. Y claro, hice los deberes. ¿Cómo manejabas, Hernán, los días que no tenías ganas de entrenar? Yo te encontré una vez en Del Rey Beach que le regalaste una remera a mi hijo, a Renzo. Sí. Y siempre fuiste un muy buena persona, muy humilde, muy simpático, muy educado. No todos lo son. Gracias. No, es la verdad, hay que decirlo. Y me dijiste, Dani, yo no tengo todos los días ganas, no se tiene ganas de poner garra todos los días, no me olvido más de eso que me dijiste. Porque vos eras el exponente de la garra, pero fuiste muy honesto. Me dijiste, yo todos los días no tengo ganas de poner garra. Pero, ¿cómo manejabas los días que no tenías ganas de entrenar o ganas de jugar un partido? ¿Sucede eso en un profesional o no? Sí, sí, yo creo que sucede. Yo creo que sucede. A ver, en mi época yo quizás tuve dos personas que me ayudaron mucho, que fue mi preparador físico, Fernando Cabo, que hoy actualmente está con Guido Pela, que de paso le deseo mucha suerte, que aparentemente va a volver o quiere volver a jugar. Y Alejandro Gattiker. Y sí, lo hemos conversado muchas veces. Yo había días que por ahí no tenía ganas de entrenar o por ahí cuando perdiste un partido que quedaste muy bajoneado o muy golpeado. Pero bueno, siempre los dos me han dicho lo mismo. Así, mira, yo quiero que me des el 100% de lo que tenés hoy. Y el colo, Gattiker me decía siempre la misma frase, mira, dame 40 minutos al máximo y cortamos el entrenamiento. O sea, él buscaba calidad. Me dice, yo no te voy a tener tres horas en la cancha como solemos hacer o cuatro. Dame 45 minutos, pero dámelos a full. Dámelos a full y después terminamos el hongas, vamos al hotel o vamos a dar una vuelta. Así que él me inculcó mucho eso, que yo de hecho lo uso mucho hoy. ¿Lo hacés? Eso te iba a preguntar. Sí que lo hago, sí que lo hago. Hoy, bueno, a ver vos si coincidís con esto también. Los chicos yo veo que son más dispersos hoy. Sí. Más dispersos. Oye, perdóname, después de ver esta entrevista todos van a ir así, hoy no tengo ahora a entrenar, Hernán. Claro. No, no, por favor. Pero hoy hay mucha dispersión por ahí en nosotros o antes dos, tres horas estabas concentrado en lo que estabas haciendo y el tenis hoy está para mi gusto diez veces mejor de mi época. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué paradoja? Porque les cuesta más entrenar pero se juega mejor ahora. Yo creo que hoy se juega mejor. Se juega mejor la mejora de materiales de raquetas, la mejora de encordados, el ralentizar cierta superficie como el pasto, como las canchas indoor. Se ha hecho mucho más interesante el juego y hoy vemos jugadores muy completos, muy completos físicamente, tenísticamente. Creo que el tenis está más vistoso, está más vistoso. Quizás apuntaría a cambiar algunas cositas de afuera como están queriendo hacer. Por ejemplo, que por ahí el coach puede entrar en cancha o por ahí pueda estar sentado con el jugador. O sea, darle un poquito más de desmistificar todo ese que hay que hacer silencio, todo silencio y que pueda tener más feedback en eso. Pero creo que sí, es muy importante, es muy importante hoy. Hernán, mirabas... Tenerlos atentos, mantenerlos atentos. Hoy, mira, nosotros en la academia hoy con los pros, que le llamamos pros los que ya tienen puntos ATP, ¿no? Y están compitiendo ya sea futuros, challengers o ATP. Nosotros muchas veces hacemos volúmenes de tres horas de cancha. O sea, entran en calor ocho y media de la mañana y hacemos tenis de nueve a doce. Y después por ahí a veces volvamos a hacer una hora más en la tarde. Pero tratamos de tenerlos tres horas seguidas a alta intensidad. Que hoy, si vemos partidos de tenis, de eso se trata un poco. La intensidad la mantienen durante pasadas dos horas y media o tres. Sí, además, creo que hay un paradigma actual de que los puntos son todos cortos. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Ah, mirá qué lindo, porque, claro, es verdad, mirá los números y los puntos se cortan, dicen, entre cero y cuatro tiros, el 70%. Son estadísticas irrefutables, pero yo veo rallies largos también, Hernán. Es más corto que antes, estoy de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. Por ahí vos ves un partido, Jokovic es Vérez, y vas a encontrar un montón de puntos largos. Por ahí ves un partido, Nadal con Alcaraz, y vas a ver un montón de puntos largos. Yo creo que va un poco en la fisonomía que tiene cada jugador. Sí estoy de acuerdo en que, como hoy, se hace todo un poco mejor para mi entender, ¿no? Se saca mejor, se tira mejor las derechas, los golpes, es todo más rápido por la mejora de los materiales también de los encordados. Estoy de acuerdo que las estadísticas registran lo que dicen, por ahí de cero a cuatro, de cero a seis, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso es lo que se habla hoy. Ahora vos vas a jugar acá un Futur Argentina, un torneo Futur, que es donde comienzan todos, o en España. Y yo he ido con mis chicos, y te aseguro que la media de rally de la Quali son ocho a doce pelotas cada punto, el setenta y cinco por ciento de las veces. Yo hice esta estadística mirando treinta partidos durante tres torneos. Y esa estadística baja un poquito cuando empezás a jugar cuadros porque ya hay jugadores que de repente te dañan con el saque. Pero estamos hablando que una Quali se jugaba entre doce y catorce bolas los rallies, setenta por ciento de las veces, y un main draw entre ocho y diez. Estamos hablando Argentina, por ahí España. Claro, vos te vas a hacer la misma estadística Alemania, Serbia, Suiza, y capaz no encuentres esa estadística. Por eso creo que el tenis que vemos por la tele, sí, pero bueno, ¿cuántos tipos vemos por la tele? Cerca de cien, ciento veinte, pero si vas más abajo hay muchos rallies, muchos rallies y dependiendo obviamente del lugar geográfico donde juegues. Hernán, ¿vos te gustaba ver otros jugadores en la época que jugabas y le copiabas, sacabas cosas de otros jugadores? De los que me gustaban no podía copiar nada porque me gustaba Rafter, por ejemplo, Tim Hedman y yo no subía a la red ni para saludar, para el sorteo y para el final del partido. No, pero pará, pero vos hablaste la otra vez de que Tony Roach, fue Tony Roach que tomaste que lo viste, explícale a la gente que no vio la entrevista porque acá hay muchos coaches, entrenadores que les mando un gran saludo, Hernán Gumi, un crack desde Argentina nos recibe hoy, la volea de derecha como la australiana porque a veces yo veo chicos que llevan la raqueta, viste el codo muy atrás. Sí, yo le pregunté porque bueno, a mí siempre me gustó como volea a los australianos. ¿No tenés, perdón, ¿no tenés una raqueta cerca? A ver, ¿le podés pedir a dos señoras? Déjanos una de las joyas que vos jugabas. No. ¿No? Acá con Hernán Gumi estamos aprendiendo un montón. Prestige de la época del Prestige MP y esta mirá y año noventa y pico, dos mil. Ah, bueno, bárbaro. Me acuerdo, por ejemplo, el tema de la volea que es algo que siempre me interesó y aprender y para enseñar. Los australianos enseñaban, o no sé si seguirán enseñando, perdón que me voy a parar. Sí, dale, ponete, alejate un poquito así, ahí está, ahí se te ve. Entonces, ellos te enseñaban a posición inicial, quebrar la muñeca, mantener el codo cerca del cuerpo y empujar con la pierna, con el codo y con la mano quebrada. la verdad que me resultó muy interesante, muy interesante. ¿Vos lo hacés hoy en día con los chicos? Yo lo enseño de esa manera, sí. Nosotros hacíamos como vimos tras vos, viste, el backswing largo. Sí. Hoy empecé a ver que, por ejemplo, que muchos doblistas, viste, volean una mano contra la otra. que parece ser que las dos manos van en vaivén. ¿Viste? Lo estoy viendo mucho eso también. Y viste cómo es, hoy ves muchas derechas sacando codo. Pero, no te me vayas de la volea, ¿y la volea de revés, Hernán? La volea de revés es un poco lo mismo, capaz ahí sí involucra, las otras leyes involucran más el antebrazo. Por eso buscan hacer todo con poco backswing. Que el backswing prácticamente sea un giro de hombros y que con eso ya quedes girado para empujar con las piernas. O sea, que nosotros, viste, por ahí de frente, el backswing acá, llevarla lejos, ellos giran los hombros, ya tienen el backswing hecho y de ahí empujar con la pierna contraria hacia la pelota. Genial, genial. Hablame, bueno, de la derecha, una de las cosas que no hablamos es la nueva derecha. Sí, nueva, no sé qué tan nueva o no, podemos discutir largo de esto, la derecha sacando el codo, sacan el codo y con la punta un poco para adelante. es una derecha que hay que tener un timing muy, pero muy bueno y hay que tener un latigazo también, porque si yo no tengo un latigazo de mano a la hora de impactar y me juegan rápido por derecha, siempre me la voy a terminar sacando encima porque la punta empieza muy adelante, ¿no? empieza muy adelante y luego tiene que ir para atrás e impactar. Me decía, perdón, me decía José Higueras, lo quiero compartir contigo y la audiencia, que el atiafo, que lo tuvo desde chico, le corrigió porque Francis tenía la punta muy abajo y dice que llegaba muy tarde a la devolución de Sate. Mirá qué detalle. Exacto. Bueno, él es uno de los que más lo hace, pero también lo vemos impactar y el latigazo que tiene derecha es un poquito inusual. Yo opto por una parte media que, por ejemplo, a ver quién te voy a decir, Rublet, que él saca un poco el codo pero la punta está acá arriba. Sí, señor. No está acá adelante. A mí, hoy por ahí de las derechas modernas, esa es la que me gusta. Viste que paran la punta acá adelante, bien adelante de la cara y sacan el codo pero ya tenés medio back swing armado y encima con la punta arriba para cortar tiempos e impactar adelante. Ahora, las chicas es diferente, Hernán, ¿no? Las chicas. Sí, las chicas es un poquito diferente pero fíjate las chicas continúan armando por los lados, ¿viste? giran los hombros, se arman cerca de la cara y se vuelcan a la bola, ¿viste? Acá lo mismo, giran los hombros con la mano izquierda un poquito, cerca de la cara y se vuelcan a la bola. Empezó, no sé vos cómo lo verás, pero empezó a volver un poquito el slide. Sí, total. La variedad. Yo estuve en una época cuando entrenaba cañas y era todo al hueco, cruzado, 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 generar espacio al hueco paralelo. Ahora ya empezamos a ver saques, slides, drops, una cruzada, un drop, recuperaciones de slides. Creo que sí es un más entretenido. El tenis femenino mejoró el nivel muchísimo en los últimos años. Sí, se ve, es verdad, mira, Shabul juega con slides, Shatek usa también el slides, las chicas se defienden. Contanos, ¿cuál es el secreto de un buen slides? El secreto de un buen slides? Personalmente, a mí me gusta la firmeza. A ver, mostranos para que sea visual para los chicos, los adultos que te están viendo, muchos adultos me siguen, que son de club, gente que los respeto mucho. A ver si se puede ver de ahí. Sí. Girar bien los hombros, lo mismo, no buscar hacer el backswing. ¿Con qué, perdóname, ¿con qué grip? Continental. A mí me gusta con Continental. Perfecto. A mí, a mí, quizás al que juegue social también y a muchos pro también. Pero también hacerlo con un giro de hombros, que así es como generamos ya prácticamente el backswing y no como quizás nos enseñaban antes que nos decían, bueno, levantar un poquito, meter la mano atrás y tener más recorrido. Venir con un giro de hombros, con la raqueta desde la altura del hombro hacia abajo, dependiendo de, obviamente, la pelota que uno va a recibir y cargar bien con el hombro sobre la pelota. El hombro, el hombro de adelante. Con el hombro de adelante, exactamente. En el caso de un derecho, cargar bien con el hombro de adelante. ¿Dónde se le pega la pelota, Hernán? Porque, viste, alguno te dice entrarle, obviamente, de arriba hacia abajo, pero, pero, viste, ¿en qué parte de la pelota vos jugaste en el más grande nivel del mundo? ¿Dónde se le pega? ¿Dónde se siente el mejor Slice? Mirá, yo creo que un poco, depende mucho también dónde se le pega de qué pelota viene. Si vos querés tirar, por ejemplo, te tiran un Slice a tu revés, vos tenés revés a dos manos o a una mano, no importa, y vos ese mismo Slice querés cambiar y tirar un Slice paralelo, le entras medio con Side Spin. Entonces, el movimiento de la raqueta va a ser de afuera un poquito hacia adentro para cambiar la dirección del Slice cruzado. Ahora, si yo me quiero mantener en el Slice cruzado, bueno, quizás le puedo entrar como si vos un poquito más de lleno y si de repente me tiraron un revés muy abierto, corto, y yo voy a defender con Slice, le tengo que entrar un poquitito más de afuera con la raqueta, por el lado izquierdo a la pelota. Por eso, a mí personalmente me gusta siempre a los chicos o a los grandes también, mostrarles la pelota. ¿No tenés por ahí una pelota? A ver. Esto es un lujo, amigos. Hernán Gumi, 36 del mundo, fue 39, jugador de Copa Davis en una época antes de la Legión Argentina. Ahora es un gran entrenador, entrenó a Zafina, Kuznetsova, Caña, Sacoria, Caleri, Agulvis. Estamos hablando con un Azafina, con un gran, muy humilde personaje del tenis mundial. Primer live que hace Hernán, primera vez que le hace un Instagram live y es fantástico esto, así que espero que lo disfruten. Después la voy a bajar al canal de YouTube, como saben, todas mis entrevistas, ahí están. le mando un abrazo a todo el mundo que está entrando. Un abrazo grande y gracias. Tenemos unos minutos más todavía con Hernán. Te lo mandé a trabajar. Te hago trabajar hoy, ¿eh? No, no, está bien. Pero yo seguí con el programa, ahí está, fantástico. Una JEP, que aprovecho para agradecer por toda la ayuda que nos da desde hace mucho tiempo. Sí, adelante. Este es un programa donde se nombra todo, Sponsor, Marca, Coca-Cola, JEP, BMW, lo que quieras. Entonces, nada, esto, me gusta dividir la pelota. A ver. A veces en mitades, ¿no? Y a veces en cuatro mitades, en dos mitades, en dos mitades de arriba, en dos mitades de arriba abajo, o en cuatro mitades. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pegar una derecha patinando en polvo de ladrillo, que nos abren por derecha. Bueno, yo tengo que tratar de entrar la pelota por el lado derecho de la mitad hacia afuera, ¿no? Porque la pelota viene de afuera, pica y se me abre. Pero yo tengo que traerla. Me gusta enseñar eso mucho a los chicos. Los saques, por dónde entra el slice, por el lado derecho, por dónde entra el kick, por dónde entra el plano. Pero a ver, contanos, ¿dónde entra el slice? El slice entra la mano, uno puede sacar así, con la punidora media bola, como le llamo yo, ¿no? A ver si lo ven. Sí, sí, se ve. Media bola. Entonces, si voy a tirar un slice, le entro un poquitito más por el lado derecho, soy bien agresivo con la bajada de la mano y me voy bien hacia el lado izquierdo. Plano. Este es el pronación que va a veces un poquitito más por el lado de adentro hacia afuera. Un saque que hace muchos, quizás, en los lados del ventaja, saque plano para afuera. Y después tenemos el kick que es donde uno baja un poquitito más la punta y le entra un poquitito más de abajo a la pelota del lado izquierdo al lado derecho y hacia afuera. del lado izquierdo al lado derecho y hacia afuera. Ahí, perdóname, ¿cuándo dividís, muy claro todo, ¿cuándo dividís la pelota en cuatro partes y por qué? Cuando la divido a veces en cuatro partes es para, por ejemplo, cuando hacemos diferentes ejercicios en donde involucramos defensa de slice, derecha alta, derecha de ataque y derecha abierta. Entonces, explicar por dónde entra toda la raqueta, por dónde entra la pelota, ¿no? Cuando yo tengo que jugar, sacar una bola baja. A ver, no, bueno, a ver, me tirás el drill a mí, le tirás el drill a Daniel, me tirás para slice, donde le entro. y dos. Te tiro para... Sorry, sorry, no te quiero interrumpir, sino para empezar de nuevo. Hacé el drill conmigo de esas cuatro pelotas y explícanos dónde le debo pegar. Bien. Por ejemplo, yo estoy haciendo un drill donde arranco patinando por derecha y tratando de levantar una bola baja, ¿sí? A la carrera o en alta velocidad. Bueno, tengo que tratar... Si yo soy derecho, vamos a suponer que estoy de este lado, ¿no? Que sos vos, ¿sí? Y acá tenés tu pelota. Entonces, la dividimos en cuatro. Esto para avanzado, ¿no? La podemos dividir en dos y que le entres por este lado. Paso uno. La podemos dividir en cuatro y que le entres por este cuadrante. Cuatro y le entro de acá abajo. Para una derecha a la carrera baja, por ejemplo. Para una derecha normal, ahí la podemos dividir en dos y entrarle de este lado. Para un slice de size pin en paralelo cuando yo recibo una bola cruzada, ¿sí? Entonces, le voy a entrar más por este cuadrante. Entre medio y afuera, medio o adentro, dependiendo de hacia dónde lo quiera sacar. Esto mucho lo hago a veces con los jugadores ya avanzados, ¿no? Con los jugadores normales o de formación, he visto que captan muy bien, por ejemplo, decir, bueno, mira, armá la derecha y entrar a la pelota, cuando mires la pelota, mírala de la mitad hacia abajo, que no significa que le pegues abajo. Vos pegale a la bola arriba, pero que la entrada de tu raqueta, ¿sí? Empiece de la mitad hacia abajo de la pelota y de ahí pasar la punta y tener una correcta terminación, ¿no? Ahora, perdón, Hernán, ¿y la derecha de ataque, dónde se le pega? Una pelota alta en mitad de cancha que decís qué mala. ¿A media altura? Sí. A mí me gusta entrada de lleno, entrada de lleno a la pelota, ¿no? Y siempre, luego de la entrada de lleno, darle un poquito de curva, que no se levanta la bola, o sea, va con un spin de arriba hacia abajo. Es como que hacemos un medio giro con la raqueta, ¿viste? Vos entrás plano y haces un medio giro hacia adelante. Ahí no se vio, eso no se vio. Claro, vos entrás plano a la bola y haces un medio giro hacia adelante. Ah, perfecto. Una cosa así sería. Sí, sí. Esa sería la entrada plana, ¿sí? Y medio giro hacia adelante. Obviamente con las bolas altas, ¿no? Claro. Después tenemos la que tiene un giro, como yo le llamo, quizás un giro más completo, que es entro más de abajo, toco la bola, raspo y levanto, que es una bola que va a llevar generalmente más altura. Por ejemplo, un semiglobo con top. Sí, o una pelota pesada, o una pelota rápida, una pelota de metro y medio, de dos metros de altura por sobre la red. Ahora, cuando ya estamos a medio metro del cuadro de saque, con aquella famosa bola que muchos grandes chicos, buenos y no tan buenos, tenis social y pro, les cuesta definir la famosa masita voladora a metro atrás del cuadro de saque, bueno, que es una pelota muerta donde hay que cargar mucho con el cuerpo, ¿sí? A mí esa pelota me gusta tratar de entrarle de lleno y darle un poquito de giro simplemente para activar que tenga un mayor porcentaje, muy bajo porcentaje de error, ¿sí? Por eso darle un poquito de cobertura al final para que no sea totalmente plana. Esto hablando del tenis, a ver, mucho va con la naturalidad del jugador que tenés. A mí me viene un jugador que tiene empuñadura un poquito eastern y a la pelota le entra de lleno y la continúa de lleno y es un derechón buenísimo. Un del potro. Sí, exacto, ¿no? Te viene un del potro con 11 años con esa derecha o un chico, no importa, no importa el nivel, pero que tiene esa derecha y vos ves que no tiene fallas, bueno, no veo por qué cambiarla, no creo que hay que hacer a todos los atletas iguales, hay que estudiar con la naturalidad que vienen y tener quizás la habilidad de ciertas cosas que tienen, por ahí no es bueno tocarlas. Hernán, dijiste en la entrevista que te hice en febrero 9 del 2021 por Zoom que las chicas una de las claves es que se defiendan bien. Sí. Un año y medio después, ¿eso sigue en vigencia y por qué? Sí, yo creo que sigue en vigencia, sigue en vigencia y han aprendido, no han aprendido, como decíamos hace un ratito, volvieron a aparecer las defensas con el AIS, hasta te diría que a veces es de derecha en cancha dura. Yo creo que es importante que se defiendan bien, tienen muy buen timing con la pelota, muy buen timing, son agresivas y es importantísimo que mecánicamente sepan moverse excelente y defiendan bien, y defiendan bien, defiendan con fuerza. Claro, porque atacar atacan todas. Y mayormente te diría que sí, hoy hay más variedad de juegos, pero lo que vemos en la televisión o las primeras por lo menos 100, 120 del mundo, todas van para adelante, todas arrancan con devolución, primera bola, fuerte, devuelven muy bien, debido a que no todas sacan bien, ¿no? Sigue siendo un gran problema el lanzamiento de la bola en el saque, todavía. ¿A dónde vos usás el reloj eso de lanzar a la una de la tarde, ¿te gusta? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo enseñás el tos? Me refiero al tos. El tos, no, no, no lo uso el reloj, pero digo, central, arriba de la cabeza, un poquito por derecha y un poco por izquierda, no lo uso el tos, el reloj. Está bueno, es algo que me diste un buen tip, que ya se usa hace mucho. Pero, pero digo, el topspin, se lanza, algunos, viste, dicen a la izquierda, otros dicen arriba de la cabeza. ¿Cuál es tu postura? Para el qué, claro. Porque, viste, los jugadores que vienen y me lo plantean, ¿dónde tengo que tirar la bola? ¿Arriba de mi cabeza o para la izquierda? No es lo mío. Ahí se cortó un poco. La posición del chico, ¿cómo se arquea? Hola. Sí, ahí te escucho de nuevo, sí. Se había cortado, sí. Te decía que hay veces que hay que ver la posición de los pies y cómo se arquea el jugador. A ver, no sé si te acordás de Galo Blanco. Sí. Sí. Galo, un jugador que no medía, creo que más de unos 73, por ahí, 74. y sacaba 200 kilómetros por hora. Se arqueaba muchísimo, tiraba muchísimo la pelota por izquierda, pero de ahí tenía la habilidad de poder sacar plano o con kick. Yo creo que va un poquito de varias cosas. Es también dónde meter la raqueta, viste jugadores que la meten muy atrás, no tanto, y cuánto se arquean. en líneas generales, a la altura de la cabeza salen buenos kicks, dependiendo mucho de la velocidad que tengas también para sacarla con la mano. De la altura de la cabeza o de la pelota del lanzamiento recto, un cachitín hacia la izquierda también. Yo soy de la idea de tratar de sacar con un mismo tos todos los saques. Obviamente, quizás no vas a tener todos iguales, tendrás mayor habilidad para el slice, el kick, el plano, en fin. Pero tratar de no dar al rival ningún indicio técnico, ya sea lanzando a diferentes lugares de la pelota, que pueda indicar qué tipo de saque vas a hacer. Hernán, yo te llevo a mi hija, a mi hijo, a la academia, tienen 13, 14 años y como todo papá, te digo, juega muy bien, es un fenómeno, es la más linda, el más lindo del colegio, sabe mucho, es inteligente. Los padres siempre pensamos eso y vos me decís, bueno, a ver, déjemelo ver, señor, o déjamelo ver, a ver, ¿qué haces primero? O sea, ¿qué es lo primero que haces cuando te dejo a mi hija de 14, 13, 15, que ya juega y te la llevo a vos para que la lleves a ser profesional, ella dice que quiere ser profesional, vos qué haces primero y segunda pregunta en la sala, ¿qué te impresionaría de mi hija para decirme después, wow, juega esta piba? Mirá, si es tu hijo o tu hijo, te digo entrenarlas vos, es lo primero que te digo, que creo que tenés un poquito más de años que yo, ahora, si me las querés traer para compartir, yo trato, por ejemplo, en un entramiento de verle, si puedo, todas las cosas, quizás empezamos con lanzamiento manual para ver la técnica, cómo pega en posición cerrada, cómo pega en open, cómo pega bola baja, cómo se separa de la cancha, cómo corre hacia los lados. Perdón, para los que no entiendes, ¿qué es separarte de la cancha? Cuando vos quizás estás en el centro de la cancha y te viene una bola hacia donde estás vos, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo que tenés que separarte, ¿no? Cómo hacés la mecánica de los pasos. Y eso lo empezamos por lo general lanzando pelotas con la mano a una distancia de 3, 4 metros, ¿no? A la altura de nosotros en el cuadro de saque, el jugador o la jugadora de enfrente nuestro y empezamos a ver técnica, mecánica de pies como un primer paso. De ahí me gusta mover a la parte ya de tirar canasto y hacer algunos drills siguiendo un poquito esa misma línea, empezando a mezclar una bola atrás, volver al centro, una patinando, volver al centro, una entrando, otra saliendo, una recuperación, primero sabiendo dónde van todas las pelotas, que la jugadora o el jugador sepan dónde van, luego con bola libre, en donde lanzamos... ¿Vos mismo te gusta pelotearlos a los chicos? Sí, sí, a veces sí, a veces termino peloteando con ellos, sí, sí, así también me mantengo un poquito en forma. ¿Qué te gusta? Bueno, ahí está, lo pones a pelotear a mi hija, a mi hijo, ¿qué te gusta, qué te haces percibir tiene pasta para jugar al tenis en alto nivel? A mí me llama mucho la atención hoy, por hoy, chicos que tocan la bola adelante y salen muy rápido la bola. Me gusta armados cortos por arriba y que trabajen cerca de la pelota. eso, cuando yo por ahí veo algo en un chico eso, digo, bueno, bien, quizás alguna de las cosas que se necesita para el tenis futuro, profesional hoy, están más o menos bien armadas. Hoy, cortar tiempos, tocar la bola arriba, tocar la limpia, tratar de hacerlos armados los más sencillos posibles, porque carecemos de tiempo hoy en el tenis, creo que son muy importantes. ¿Y jugar partido? Por ejemplo, ¿lo haces jugar un set? Sí, por lo general si es un día entero, bueno, nosotros terminamos haciendo drills, después drills libres, después peloteo, peloteo con un entrenador o con otro chico o chica, hacer algunos drills y terminamos por ahí en la tarde, si viene todo el día, en donde es una entrada en calor y sets. El primer set la hacemos jugar libre o lo hacemos jugar libre, que él juegue como juega, como juega, como le gusta, que haga lo que quiera. y quizás a partir del segundo set empezamos a trabajar un poquitito ya en ciertas jugadas básicas que por ahí vemos que de acuerdo a cada jugador serían buenas que use. ¿Y qué te gusta observar de ese nuevo jugador que llega? ¿Qué características mentales observás vos? Que tomás nota, tenés tu checklist que debe pasar para tener chance, es decir, este chico, esta chica compite bien. Mirá, por sobre todo, esto es personal, me gusta el esfuerzo, a cada chico se lo pido. Y en la parte de competencia, cuando lo vemos competir, nada, me gusta ver cómo compite, qué hace, cómo se comporta su cabeza, cómo va subiendo y bajando dentro de un set o dentro de dos sets su tenis, cómo se comporta en ciertos momentos importantes, como hablábamos bastante antes, que si es agresivo al comienzo, pero para ir un cuatro igual le la tira para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Ahí ya me pongo un poquito más a observar, sin emitir una opinión, obviamente es un primer día de prueba, pero voy tomando notas, tomando notas y notas para hacer un conjunto. Creo que es importante un primer día de prueba que viene un chico de cierto nivel o chica de cierto nivel, una vez que los viste técnico y mecánicamente, hacerle jugar uno o dos sets. Y quiero, para cerrar toda esta parte que está fenomenal, cambio de grips, viste, a veces llegan chicos que los grips no nos gustan a nosotros en forma personal, pero a ellos o a ellas les acomoda. ¿Cómo manejás eso? Mirá, primero veo, o sea, a mí por ahí me gusta ver lo que puede pasar a futuro, por ahí viene un chico de 13 años con la empunidura pasada, algo que hoy podemos ver bastante común, ¿no? En muchos chicos, con la empunidura pasada en la derecha. Primero me gusta observar su mecánica, porque si su mecánica de impacto, si la bola la toca adelante con el brazo casi en extensión y la bola dispara a una velocidad interesante, bueno, no sé si se la tocaría. Si cuando le tiran un revés paralelo o lo sacan a correr por derecha con mucha velocidad, con esa empunidura cerrada, él llega y tira una pelota rápida tocándola adelante, bueno, por ahí no hay que cambiarlo. No hay que cambiarla. Hablando de entrenador a entrenador, a mí me gustan hacer funeaduras Eastern o Western, la normal. La Eastern, la verdad que cada vez me está gustando más, cada vez me está gustando más. Bien, apenitas de Continental, armado bien, girando los hombros y ahí tenemos casi todos los tiros. Pero bueno, la que más se usa sabemos hoy quizás es un poquito de la Western, pero si hay que hacer un cambio en empunidura me gusta hacerlo pronto. Pronto. ¿Qué irradian los mejores, Hernán? Vos jugaste con grandes campeones, entrenaste grandes campeones, ¿qué irradian ellos dentro de la cancha? Presencia. Cuando los enfrentás, ¿no? Por supuesto. presencia. Sí, sí, me ha pasado como jugador la presencia, la presencia quizás es lo que más te pesa. Y después verlo, como entrenador también, he tenido la suerte de entrenar campeones y he visto una gran diferencia en la presencia y cómo son, ¿no? Cómo son, son diferentes a todo el resto. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué cosas tienen diferentes? Mirá, yo puedo hablar de mi experiencia con los jugadores quizás que he tenido que han sido top 10 como Guillermo Coria, Guga Puerte, Marc Zafín, Rainer Schuttler, Guillermo Cañas. La gran mayoría de ellos por ahí teníamos momentos de entrenamiento donde me pedían, mirá, por ejemplo Zafín, decían, no estoy sintiendo al revés, tenía un revés de locos, me decía, no estoy sintiendo al revés, tirame un poquito al revés y quizás yo le tiraba y le tiraba y era feeling, él necesitaba sentir el feeling. Había un momento, claro, vos lo veías pegar y por ahí pegaba 50 revés, espectacular, en los 50. Pero de esos 50 que pegó muy buenos, había 15 o 20 que él tocaba distinto, mejores todavía. Y casualmente por ahí dice, no, ahí, ahí ya lo empecé a sentir. ¿Vos le, perdón, le hablabas mientras tirás bolas o lo dejás solo? Mirá, con los que tuve, con estos que hablé, con Willy sí le hablaba mucho con Cañas, después con todo el resto era una comunicación un poquito más, con más pausa. Por ejemplo, con Zafina él le gustaba hacer los drills y quizás él me preguntaba algo o terminábamos el drill y yo le decía algo y él me decía algo. Yo creo que cada jugador es diferente en eso. La habilidad nuestra está en saber cómo son, primero conocer cómo son y después, en base a conocer cómo son, tratar de aportar lo nuestro. Ahí creo que es como se arma un buen entrenador. Perdón, Hernán, ¿te gusta el entrenador que habla todo el tiempo cuando tira la bola? Porque yo veo, tiran una bola y hablan, 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 hablan. Yo creo que hay momentos. Mirá, yo a veces lo hago, ¿eh? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ciertos drills de regularidad con chicos 15, 16, ¿no? Años que ya tienen un buen nivel competitivo, yo trato de hablar quizás para motivarlos más que para corregirlos. No erren, vamos, sigan, vamos, 10 más, vamos, ustedes pueden, sigan, no la tiren afuera, no hay que tirarla afuera y vamos adentro. El tenis, a mí esa parte me gusta. Yo soy un entrenador que sí me considero intenso, intenso, me meto y voy, y voy, y voy. Con los jugadores quizás que son profesionales, quizás eso sucede un poquitito más en las pausas, ¿sí? Cuando uno se sienta en el banco. Pero vuelvo a lo mismo. Trabajando en uno a uno, creo que hay que adaptarse y conocer al jugador. Hay jugadores que les gusta que le hablen mientras se entrena, es uno el que tiene que cambiar. Quizás cuando estás entrenando un grupo, por ahí, no sé, estás manejando dos canchas donde estamos haciendo movilidad, seis chicos de 15, 16 años, y bueno, estamos haciendo volumen a correr, es 45 minutos o una hora de direcciones con cuatro pausas de agua de un minuto y medio y eso es lo que se va a hacer. Un trabajo bien esquemático. Ahí sí me gusta motivar más que corregir. Motivar, motivar, vamos, vamos, no la tiran afuera, armar competencias. Creo que es muy importante cuando uno hace regularidad, por ejemplo, hacer juegos de competencias entre chicos, ¿no? Cancha uno, cancha dos, bueno, a ver quién gana. Claro. Qué interesante todo, motivar, motivar y corregir la diferencia. En el vestuario, Hernán, ¿te hacen sentir la camiseta los grandes? Vos que compartiste vestuario con tantos monstruos del tenis mundial, como entrenador y como jugador, ya dijimos, pero ¿te la hacen sentir o son tipos normales? No, no, yo me acuerdo, yo tuve la suerte cuando empecé ahí en el profesionalismo, que por ahí estaba cien, Becker era impresionante cuando entraba un vestuario. O sea, Becker entraba un vestuario, ¡guau! Se callaban todos, una presencia. Lendel, no tuve la suerte, pero bueno, me lo han dicho también. Pero que ellos entran no hacen nada, solamente por entrar en la presencia de ellos. Sí, yo recuerdo vestuarios hablando, todos hablando, en nuestra época era un poquito más, había más comunicación con los jugadores. Y entraba Becker en un silencio, tumba. Quizás a veces lo notaba, como entrenador lo noté cuando Marat, Zafín, entraba un vestuario también. Ah. Pero creo que también va un poquito, obviamente, el nombre y la figura que son, pero también el porte físico, Becker, era una bestia, como Zafín también. Definitivamente, sí imponen, pero también está uno que yo me considero de la media era del tenis, que bueno, uno mismo también los magnifica, ¿no? Entra Agassi en vestuario y Agassi por ahí me día unos 78, no sé, algo así. Pero bueno, vos lo mirabas entrar y era imponente, ¿no? Yo creo que está en uno, nosotros que estábamos bastante más abajo, ¿no? Es que ellos era como, viste, viste, entró y, bueno, después la comunicación, te saludabas, todo bien, pero yo creo que uno también los magnificaba por lo grande que eran. Mirá, la audiencia, Raúl Castillo, gracias, dice, una pregunta a la audiencia que me gusta que participe, ¿qué proporción recomiendas para juniors de entrenamiento físico versus entrenamiento en cancha por día? ¿Qué edades? Bueno, no especifica, junior, pues va entre 14 y 16, debe ser, supongo, ¿no? 16, supongo. Yo creo que entre 14 y 16 depende mucho del nivel competitivo que tienen, también, depende mucho del nivel competitivo que tienen. a mí, yo sí te puedo decir que es mejor calidad o sobre cantidad. Perdón, deben tomar, te agrego, deben tomar clases individuales, privadas, esos jugadores, aparte del grupo, o no necesariamente? No necesariamente, depende del sistema de trabajo que uno tenga, por ahí vos tenés un sistema de trabajo en tu academia que es bien personalizado, que por ahí es dos por cancha y tenés un entrenador en esa cancha y tenés otro entrenador dando vueltas y capaz no se falta y por ahí tenés disponibilidad para dentro de ese momento que se está entrenando el grupo academia sacar al jugador, llevártelo a una cancha y trabajarlo solo. Yo creo que depende un poquito de lo que vos tengas como esquema de trabajo. Perdón, ahí dice Raúl, 14, 16 años jugando Cosato y TF. Gracias Raúl. Bien. Y son chicos que ya por ahí necesitan, te repito, un volumen de cerca de tres horas de tenis más dos de físico por día. De ahí cuatro horas de tenis divididas en mañana y tarde, dos horas de físico, dos horas y media, tres horas de físico. El físico hoy es casi tan importante como el tenis. Casi tan importante como el tenis. Algo básico quiere hacer hora y media de tenis, hora y cuarto de físico en la mañana, hora y media de tenis, hora y cuarto de físico en la tarde. Casi los tiempos están muy similares. Personalmente no me gusta esquematizarme. Me gusta trabajar a veces largo, a veces corto y rápido, a veces largo y con más pausas. El tenis no es lineal, hay que estar adaptado y preparado para todo lo que te venga. Entonces, sí, definitivamente ya un chico de ese nivel que compite ITF a nivel mundial y le va a llevar su día de las ocho y media de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Hernán, ¿te gusta a vos que entrenen todo en una sesión de entrenamiento? ¿O decís, no, hoy hacemos derecha y nos dedicamos a la derecha, mañana hacemos revés? ¿Cuál es tu... Lo divido y en jugadores profesionales quizás me gusta ser más específico. En jugadores en formación soy bastante partidario de tratar de en una sesión, perdón, en una sesión de entrenamiento de ver todo. Obviamente también vuelvo a lo mismo, soy, pienso todo el tiempo, entonces también hay que situarse en el momento. Vos tenés un jugador que está por competir o que está una semana de jugar dos torneos importantes, bueno, va a tener que hacer mucho set. Está siempre temporada, hay que hacer mucho volumen. Personalmente, hablando en un grupo general de un nivel medio formativo, me gusta que en sus dos horas de entrenamiento hayamos pasado por todas las áreas. Quizás no siempre que termine jugando puntos todos los entrenamientos, como hacer saque al final del entrenamiento. No, me gusta empezar con saque, me gusta empezar con volea, otro día terminar con saque, volea en el medio. Yo creo que es importante irlo variando, pero no necesariamente que todos los días termine jugando puntos, como eso, quizás, viste como hacíamos nosotros, peloteo cruzado, un poquito de drill, una y una, puntos. Bueno, está bien. Ese esquema mucho ya no me gusta, por ahí, hoy en día yo soy mucho de dividir por canchas, por ahí tengo dos que tengo que arreglarle un poquitito, a uno la derecha, al otro al revés y a los dos la mecánica de pies. Bueno, esas dos horas de trabajo de esa cancha estuvo trabajando eso, a uno armándole la derecha, al otro al revés un poquito y a ambos la mecánica de pies. me gusta a veces dividir por las cosas que tenemos que trabajar en la semana, los objetivos que nos ponemos para el mes, ¿no? Muy claro. ¿Tenés diez minutitos más? Sí, no sé, el teléfono, a ver. ¿Cuánto tenés de batería? Ya te digo, dame un segundo. tranquilo, tranquilo. Bueno, está, esto es muy enriquecedor, muchachos, tienes ya más de una hora, estamos con Hernán, que nos está dejando innumerables enseñanzas, conceptos, ¿cómo viene la batería? Estaba en siete. ¡Uh! Se terminaba. Sí, me voy a tener que, a ver si queda esto. ¿Puedes? Yo ahí no puedo estar, por ejemplo. No, no, claro, estás al revés. Tengo justo el cable, a ver si, logramos. Fíjate, y si no, bueno, te hago una preguntita más, obviamente que... Ahí como, ahí como me ven, muy lejos. Se te ve un poquito lejos la cara, pero está bien, se te escucha. Ahí está, ahí está, perfecto. Bárbara, Hernán, diez minutitos más. Te robo, te robo y gracias. Espectacular todo, un genio. No me sorprende. Vamos a cerrar con el tema de los padres. A ver, ¿podrás bajarlo un poquito para que no se te vea? Ahí. Estoy muy cerca ahí o no. Sí, pero para que se vea toda la cara, ¿no? Porque se te veía hasta acá nada más. Se me mueve esto. Claro, el tema es que esté conectado. Sí, conectado estamos viendo. Ah, bueno, ahí está. escúchame, ¿viste? Salió la película de Pérez Roldán, todo ese tema, vos lo conocés seguramente, y ahora salió ayer un video de un chino que le pega a su hija, el entrenador, yo lo publiqué en Serbia, la garra de los pelos y a patadas porque había perdido. ¿qué reflexión de todo esto? No sé si querés opinar algo de lo de Pérez Roldán, si viste el documental. Mirá, no lo vi. He hablado bastante con Guillermo y conozco un poco sus historias. Quiero verlo, quiero verlo. La verdad que te voy a decir lo que me pasa con ese documental, que toda la gente que lo vio fue muy crudo y, bueno, le ha gustado la crudeza, ¿no? Pero nadie se lo desea a nadie. Yo a Guillermo lo quiero muchísimo. Entablamos una amistad de grandes. Yo quizás cuando empecé en el circuito, él estaba medio que ya terminando. Entonces mucho no me pude cruzar con él. Entablamos una mayor amistad de los dos como entrenadores. Y cierto un poquito de, no sé, como de tristeza de ver y las cosas que cuenta, como que me da un poco de cosa verlo. Porque es una persona que quiero mucho. Tiene un gran corazón. Un gran corazón. ¿Te sorprendió a vos eso? ¿O tenías idea de esas cosas? No, mirá, no tenía, no tenía hecho ningún, ninguna opinión al respecto, pero cuando lo fui conociendo de grande, entonces empieza, él quizás nos manda un chico hace muchos años a entrenar, en el 2017. Nos manda un chico argentino que entrenaba con él en Chile. Y ahí empezamos a tener mucha relación. Y yo creo que enseguida encontré a una persona muy abierta. Después tuve la suerte de verlo, encontrar, charlar. Y yo me acuerdo de cuando yo era chico, yo lo miraba por la televisión cuando estaba 12, 13, 10, 11, 14 del mundo. O sea, para mí era un, era uno de mis, que los tenía ahí arriba, ¿no? Y tuve la suerte de empezar a conocerlo de grande, y me encantó la simpleza que tenía, la facilidad, o el hablar sin filtro, el decir lo que piensa, algo que valoro mucho en las personas. Y a veces sí, por ahí dice lo que piensa, y al otro le duele. Pero no hay nada mejor que decir lo que uno piensa, o ir por la verdad. Personalmente le empecé a generar un aprecio muy grande, que le mando un saludo enorme, enorme, de paso. Ojalá le llegue. Sí, sí, todo llega, sí, seguro. Y me da mucha tristeza de querer verlo. Quisiera verlo, pero siento tristeza de verlo. No es algo, me imagino que debe ser algo, habrá sido algo dificilísimo para él de contar, y menos compartido con el mundo. Claro, pero aparecieron después, viste, muchos jugadores que hablaron, se sumaron, que tuvieron experiencias con Raúl, y aparecieron también ahí, viste, después de muchos años. Eso, ¿tenés alguna posición de eso? Está bien, se debió hablar antes, se sumaron ahora, se colaron ahora, se colgaron a... Sí, bueno, viste cómo es, uno tira la piedra, y después van todos atrás, o el primero que se manda, después todos van atrás. Yo creo que es una situación difícil, desde ya sí, lo que te puedo decir es, condeno a la violencia física, ni hablar, ni hablar, no creo que este sea un deporte de violencia física, uno tiene mil maneras de tratar de generar esfuerzo, o más sacrificio en un jugador, y no, la violencia física no tiene que existir, bajo ningún punto de vista, o hasta te diría que verbal. Y psicológica, claro. Porque ahí es psicológica, te fracciona la mente, te destroza. El tenis, siete minutitos nos queda, Hernán. El tenis, ¿cómo está el tenis argentino? Hablábamos, el terreno privado, que bueno, no hay ahora un monstruo, siempre Argentina tuvo grandes tenistas que se destacaron. ¿Cómo dividís? Eso te quiero preguntar. ¿Cómo dividís vos a los tenistas por categoría? En cuanto a muy bueno, crack, excelente, me encanta eso. ¿Argentino? ¿Argentino? No, no, en general. Vos decís, este es muy bueno, este es bueno, este es excelente, este es crack. ¿Cuál es tu ratificación? No tengo una definición particular. A ver, cracks, lo que podemos decir cracks, bueno, creo que es quizás lo más sencillo, de que todos ven, Alcaraz, Ziner, bueno, podemos nombrar un montón, Alassin, Rune, ahora viene, y jugadores muy buenos, hoy creo que son muchísimos, 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 hay jugadores que por ahí están 300 del mundo y juegan muy bien al tenis. Un gran jugador, es un gran jugador, y entonces no es muy bueno, hay diferencia para vos, es lo mismo, no, quizás un gran jugador, no solo juega muy bien, sino que ya tiene en su bolsillo, torneos de gran calidad, qué gran jugador, pero viste, en todo como uno tenga su media, yo te puedo decir, un jugador, no sé, ven que fue 20 del mundo, y yo, qué gran jugador, claro, sí, bueno, pero por ahí nunca ganó un gran slam, yo creo que hoy hay jugadores muy buenos, muy buenos, y hay cracks, y después hay jugadores muy buenos, y buenos, y buenos, en general, porque todos juegan bien, los chicos juegan bien, todos juegan bien, todos juegan bien, pero claro, es también muy, sacando los cracks, los genios, o algunos de los muy buenos, después, vos podés ver jugadores hoy, con 21, 22 años, que por ahí están 130, y vos los ves, y decís, mirá que lindo juega, que bien que juega, qué lindos golpes, y por ahí lo viste, el año siguiente está 23 del mundo, y decís, uy, mirá, juega igual, pero hace todo un poquito más rápido, todo un poquitito mejor, el mejor jugador sudamericano, que has visto en tu vida, quién fue, que he convivido, o que he visto en la televisión, no, lo que sea, jugado, visto, que más, un número uno en Sudamérica, uy, un montón, personalmente, personalmente, porque a mí me encantaba su juego, era el Chino Ríos, el Chino Ríos, después, obvio, bueno, ahí preguntan, excelente, dicen, no quiero dejarlo pasar antes de cerrar, ¿qué se necesita para pasar de bueno a muy bueno? Linda pregunta. A ver, podemos manejarnos en muchos niveles, si por ejemplo tomamos los top 150 del mundo, y hoy podemos decir un jugador 130, 140, 150, 120, es un buen jugador de tenis, un jugador 70, 80, es un buen jugador de tenis, un jugador top 50, del 30 al 50, es un muy buen jugador de tenis, eso va, depende de la vara que tenga cada uno, ahora, también podemos hacer lo mismo, en un ranking de sub-14, de Perú, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de cualquier país, o sea, tomamos los mejores 30 del ranking de 14, y podemos hacer esa división, respetando los niveles, yo creo que el tenis tiene muchas etapas, entonces, podemos hacer esa división, un jugador bueno, muy bueno, quizás, una diferencia puede ser, bueno, ya, alguna calidad de torneos, que se haya llevado, consigo mismo, por ahí, un buen jugador de 14, puede ser un 40, 50, jugador de ranking mundial de 14, un jugador que por ahí es 10, y bueno, ya por ahí ganó algún torneo de sub-14 importante, creo que depende mucho como, en qué nivel nos movamos, yo te llevo a jugar un torneo, como se llama acá en Argentina, que son los G3, o las Young Cup, que es el nivel más bajo de niños, y seguramente, de los 32 jugadores, digas, bueno, este, mira, este está entre los mejorcitos, ahora decir, no, pero para, compite con el número 10 nacional, no. Claro. El ranking interno del club, cuando ibas al club, en tu época también, nosotros lo teníamos, el ranking interno, yo creo que, hay muchas áreas, en donde uno puede poner su, su opinión, que en definitiva es una opinión, no es la gran verdad, no porque yo diga que este es muy bueno, diga, no, no, este es muy bueno, porque lo dijo tal persona. Claro, eso es muy personal. Es muy personal. Para cerrar, te tiro nombres, y con muy poquitas palabras, si querés con una, los definís. Guillermo Vilas, Guillermo Vilas, es más grande, Manu Ginobili, Salón de la Fama, Diego Maradona, el genio incomparable, Leo Messi, el futuro genio incomparable, Roger Federer, ¿el tenis completo? No sé si Jordan, te querés que te pregunte, Michael Jordan, hay gente que le encanta, lo tiene entre sus... un ganador nato. ¿Algún ídolo que has tenido en tu vida, de lo que fuese? No necesariamente deportivo, ¿eh? No, quizás, sí, he tenido varias personas que he admirado. ¿Y a quiénes? Mi viejo, que me ha ayudado muchísimo, o sea, creo que depende mucho en qué áreas, ¿no? Yo crecí mucho después deportivamente, he crecido mucho en la época que miraba a Martin Haidt, Pérez Roldán, David, ya quizás Vilas había terminado de jugar, Klerk también, bueno, que fueron más grandes, ¿no? Yo creo que uno a medida que va avanzando, sí, va tratando de, de emular, o de, o de tener, de tener ídolos. Pero creo que también es importante uno, uno hacerse el camino, ¿no? Particularmente siempre fui un, tipo muy, muy familiero, entonces, si te tengo que nombrar una persona que, que hoy siempre miré, el viejo, el viejo. ¿Tu mayor virtud como papá, cuál es? ¿Mi mayor? Virtud como padre. Ah, no lo sé, tendría que traerte a mis hijos para que te digan. ¿Pero vos qué sentís? Paciencia, quizás, paciencia, dejarlos crecer, apoyarlos, en todo lo que podamos, como, como padres, ¿no? Y, y tratar de, de mostrarles, cómo, cómo es el mundo y el día, ¿no? Tratar de, de que ellos también creen en su propio camino, pero bueno, uno quizás como que tiene más experiencia, ya lo vivió, de que, intentar de que no se equivoquen tanto. Yo, soy de la idea de tratar de dejarlos crecer, que, que sepan lo que es la responsabilidad, a muy corta edad. Por ejemplo, no, no les marcamos que, o preguntamos, si hicieron tarea, tienen que hacer esto, que tienen, bueno, que sean responsables, es que, hay que empezar a ser responsables. Y tu señora, eh, te dice, cortala, ¿no hablés más de tenis? ¿O sos de dejar el tenis afuera? No, en casa no se habla de tenis. La bota es la de ella, mi mujer es una madraza. ¿Qué hace ella? ¿Tiene alguna profesión? Tiene tres hijos, imagínate. Bastante. Poco, más trabajo, eh, no, es, esposa, madre, ama de casa, no sé, tiene, más trabajo que yo tiene. Eh, y no, entre los dos, tratamos de, de, de hacerlos crecer, con, con libertades, ¿no? Eh, pero sabiendo, personalmente, nos gusta marcar mucho el valor de las cosas. los valores creo que son importantes en el crecimiento de los chicos. Y para cerrar, Hernán y te recontra agradezco porque fue muy lindo, otro momento muy lindo, por lo menos lo disfruté muchísimo. este, espero que no te hayas aburrido. No, 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 la verdad fue genial, genial. Gracias. Hermosa charla y muy distinta a la otra y, bueno, no, ansío, ansío más adelante seguir teniendo otras. Eh, fantástico. Definime, es una pregunta mía, de, de que tengo en mi lista, este, no soy de reiterar preguntas, pero esta sí. Definime el juego del tenis. ¿Qué es el tenis para vos? En todo sentido, lo que significa el juego del tenis. Eh, el tenis, para mí, en líneas generales, es un deporte muy completo, muy completo, que se puede practicar a cualquier edad, y lograr, eh, divertirse, a cualquier edad y en cualquier nivel. Eh, si te lo tengo que definir, eh, muy, muy cortito y global, es algo que realmente recomiendo para chicos, grandes, muy grandes, medios, eh, corporalmente, es muy completo, muy completo. Y, y lo recomiendo muchísimo hoy, especialmente para los chicos que hagan deporte. Eh, yo les puedo decir, bueno, hagan tenis, porque soy más del tenis, salgan de la play, salgan del celu, por favor, hagan deporte, que estén al aire libre. y, y, y estrictamente en lo técnico-táctico, ¿cómo lo definís al tenis? Técnico-táctico, eh, hoy se busca mucho protagonismo, cortar tiempos, carácter y personalidades agresivas, ¿sí? Y, es una constante batalla de imponerse por sobre el rival. Me parece que hoy está un poco encaminado a eso. Hoy el tenis está muy rápido, muchísimo, pero muchísimo más rápido que en mi época. Y, y creo que hoy pasa mucho por ahí. Las capacidades físicas hoy son atletas, atletas. Probablemente, o sea, como hablamos hace un rato, vemos jugadores de metro noventa y siete que corren como jugadores de metro ochenta. Vemos jugadores de metro ochenta que sacan como jugadores de metro noventa y siete. Entonces, creo que se hizo, se hizo muy completo el deporte. A nivel físico, a nivel tenístico. Hernán, un millón de gracias. La vamos a bajar al canal de YouTube más tarde y te la comparto cuando esté, pero esta va a quedar en el perfil de Instagram. No, Dani, la verdad, te agradezco muchísimo. Sabés que te admiro mucho, de chico, desde siempre. Y, tengo muchos consejos que me has dado las veces que nos hemos visto en Lima, en los torneos junio, nunca más, nunca más. Y bueno, para mí es una gran alegría poder estar acá con vos, charlar, charlar de esto, que es nuestra pasión. Algo que lo hacemos con pasión y podamos llegar a transmitirle a millones de personas que cada vez se unan más a jugar este maravilloso deporte en cualquier nivel. Porque yo creo que en cualquier nivel uno puede autosuperarse. Sí, señor. Mil gracias. No, a vos, a toda la gente que estuvo, bendiciones, gracias, y lo mejor, y seguimos en contacto. Te sigo molestando, vamos a seguir intercambiando cosas. Lo que quieras, muchísimas gracias, Dani. Un abrazo grande y un cariño a tu familia. Les mando, igualmente para vos. Gracias, campeón, gracias, gracias a todos, adiós. Chao.